Nomás trate de no hacer nada de trabajo con las manos mañana. No, no, nada de eso. ¿Cómo le hace a usted, eh? Porque me imagino que no deja de trabajar. Pues, me amarro un trapo en las manos y le sigo. Ah, pues entonces me voy a amarrar un trapo y le sigo. Esa es mi Harvard. ¿Le confieso algo? En algún momento pensé que usted y yo podríamos tener algo más en serio. Pero sé que eso ya quedó en el pasado. Sí, ya quedó en el pasado. Y qué mal que ya no se pudo casar con el estiradito y que además la haya lastimado tanto. La verdad es que pasara lo que pasara, yo... Yo no iba a firmar el acta. ¿Por qué? Por lo que siento por usted.